Hola, hola. Espero que estén teniendo un día maravilloso. El día de hoy les quiero compartir este bonito cuento. Se llama Cuando yo tenía tu edad. Está escrito por Rashna Gilmore y está ilustrado por René Benoit. Todo empezó el día que mamá hizo hígado con cebolla para cenar y no había postre. ¡Puah! dije. Mamá contestó lo de siempre. Elizabeth, eres tan melindrosa. Cuando yo tenía tu edad comía todo lo que me ponían en el plato. Y justo en ese momento apareció una niña de la nada. Iba toda pulcra y arreglada, con la cara limpia y reluciente y una sonrisa que decía ¡Soy tan perfecta! ¿Quién es esta? chillé. Es cuando yo tenía tu edad. ¿Cuando yo tenía tu edad? ¿Qué clase de nombre es ese? Entonces lo entendí. La niña se parecía al retrato de mamá cuando tenía mi edad. Hígado con cebolla, dijo cuando yo tenía tu edad. ¡Oh, qué rico! Muchas gracias. ¿Quién querría comer postre después de esto? La fulminé con la mirada. Pero cuando yo tenía tu edad se acabó todo aquel plato asqueroso y sin mancharse siquiera un poquito. Después de la cena, cuando yo tenía tu edad y yo salimos a jugar, pero no quería saltar a la comba ni jugar en la arena. No quiero ensuciarme el vestido, dijo alisándose la falda. Muy bien, dije, y me puse a ser el castillo más grande del mundo. Estaba construyendo una autopista de seis carriles alrededor de mi castillo con sus vías de acceso cuando mamá llamó. ¡Es hora de entrar! Mamá siempre me llama cuando estoy haciendo algo importante. ¡Un minuto! Grité. ¡Ahora no puedo! En cambio, cuando yo tenía tu edad, entró corriendo a casa con aquella sonrisa de niña perfecta. Ahora mismo, Elizabeth, dijo mamá. Me arrastré hacia adentro. ¡Mírate! Mamá chasqueó la lengua. ¿Me puedes explicar cómo has conseguido ensuciarte tanto? No estaba tan sucia. No si consideramos que había construido un castillo enorme y una autopista de seis carriles. Cuando yo tenía tu edad, carraspeó. Estaba perfectamente peinada. Su ropa estaba limpia y planchada. Y su sonrisa también. ¿Cuánto tiempo se va a quedar? Pregunté a mamá. ¡Algún tiempo! Dijo mamá. ¡Algún tiempo! Y si fuera para siempre. Aquella noche, cuando todos estaban durmiendo, bajé la escalera de puntillas y llamé a mi abuela por teléfono. ¡Hola abuela! Dije. ¿Puedes venir? Cuando yo tenía tu edad de mamá, está aquí de visita por algún tiempo. Gracias abuela. Hasta mañana. Al día siguiente, llovía cántaros. Era un día gris y feo. Construí toda una ciudad y la recorría con mis coches. Cuando yo tenía tu edad, estaba sentada tranquilamente en el sillón y leía una enciclopedia. Con su sonrisa petulante. Cuando empezó a salir el sol, llamaron al timbre. Era la abuela. He pensado que podía venir a haceros una visita, dijo guiñándome el ojo. Abuela, dije. Esta es cuando yo tenía tu edad. ¡Oh! Ya nos conocemos, dijo la abuela. Hace mucho tiempo. Cuando yo tenía tu edad, parecía un poco pálida. Empecé a sonreír. Para comer, mamá nos preparó un bocadillo de queso de cabra con soja y lechuga. ¡Buah! Dije quejándome. Mi bocadillo favorito, exclamó cuando yo tenía tu edad. ¡Oh! Gracias, gracias, gracias. La abuela la miró fijamente. Vaya, 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 ¿cómo has cambiado? Por lo que yo recuerdo, solo te gustaba el pan con chocolate. Cuando yo tenía tu edad, no sabía qué cara poner. Empalidece un poco más y su sonrisa ya no era tan perfecta. Después de comer, dije, mamá, ¿podemos salir a jugar? Claro, dijo mamá, pero antes recoge tus juguetes. Ay, mamá, ¿no puedo hacerlo más tarde? Se secarán todos los charcos. Cuando yo tenía tu edad, se levantó de un salto. Oh, ya lo haré yo. Me encanta ordenar. La abuela levantó las cejas. ¿De verdad? Dijo. Eso no lo recuerdo. Tu habitación estaba siempre patas arriba. Había que entrar con una pala y a veces con una pinza para taparse la nariz. Cuando yo tenía tu edad, se puso blanca como la cera. Su sonrisa había desaparecido casi por completo, mientras que la mía era enorme. Después de ordenar mi cuarto, me puse las botas de agua. Llamé a cuando yo tenía tu edad. Ven, vamos a chapotear en el barro. En el barro, se estremeció cuando yo tenía tu edad. Oh, no, de ninguna manera. ¿Y si me ensució el vestido? La abuela se puso a reír. Pero, ¿no te acuerdas? Lo que más te gustaba era jugar a hacer el cerdito. Una vez te revolcaste en una charca y te quedaste cubierta de barro y hierba. Tuve que limpiarte con la manguera antes de poder dejarte entrar en casa. Cuando yo tenía tu edad, tragó saliva, parecía enferma. Casi me compadecí de ella, pero no mucho. Mamá suspiró. Se giró hacia cuando yo tenía tu edad y le dijo, Quizá ya sea hora de que te marches. Sí, murmuró cuando yo tenía tu edad. Y se fue desvaneciendo hasta que desapareció. Lo celebré chapoteando y saltando en el charco más embarrado. Aquella noche, cuando mamá me arropó en la cama, le pregunté, ¿Te gustaría que fuera como cuando yo tenía tu edad? Pero si ya lo eres, dijo mamá abrazándome. Eres exactamente como la abuela la recuerda. Creo que había olvidado cómo era realmente. Qué lástima que se haya ido, dije. Podríamos habernos divertido juntas. No importa, dijo mamá. Mañana quizá podemos divertirnos juntas tú y yo. Sí, dije. Podemos jugar a ser el cerdito. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que les haya gustado este bonito cuento. Y díganme si se les hace conocida o familiar aquella frase de cuando yo tenía tu edad. No sé si de pronto se lo decimos a nuestros hijos. O si tal vez nos acordamos de algunas frases que decían nuestros padres empezando con eso. Cuando yo tenía tu edad. Si quieren, cuéntenos en los comentarios cómo fue eso de cuando yo tenía tu edad. Les agradezco mucho por haber venido a la hora del cuento y los esperamos en una próxima ocasión.